Comenzamos. El objetivo de esta clase es identificar el tag y el imán en oraciones interrogativas en Kichwa para comunicar o interactuar de manera oral y escrita con la familia y con las personas que ustedes pueden tener contacto. Aquí vamos a ver el tema. El tema de este día es uyaric tag imán, el morfema tag y el imán. Kay uyaric tag imán tapu ikunapimi musurin. Los morfemas tag y imán se utilizan para hacer preguntas. Tag sirve para preguntar, exige una respuesta inmediata, significa ¿qué? ¿en qué? Al momento que ustedes o nosotros hacemos una pregunta con el tag, nosotros necesitamos la respuesta inmediata a esa pregunta. No nos pueden decir, no sé, tal vez, nada. Aquí, cuando nosotros utilizamos el tag, necesitamos la respuesta inmediata, que la otra persona nos responda inmediatamente. Esto hace referencia el tag. Vamos con el imán. Imán genera pregunta, significa ¿qué? ¿para qué? Por ejemplo, cuando yo les digo ima shuti takangi, ahí está diciendo ¿cuál es tu nombre? También se puede usar en esa parte, el ima. Imata charingui, aquí nosotros estamos uniendo el ima y el tag. Imata tag charingui, ahí estoy preguntando, estoy utilizando los dos, los dos morfemas, el ima y el tag. Imata tag charingui, ahí estoy diciendo, ¿qué tienes? Al momento que yo pregunto, ¿qué tienes? O imata charingui, la otra persona me tiene que responder inmediatamente con una respuesta corta. Es decir, ¿tengo panes o lo que tenga ella? Ya, vamos. Aquí vamos a ver, vamos a ver algunas preguntas que nosotros tenemos con el ima y el tag. Aquí, miren. Aquí tenemos unos ejemplos. Lo voy a leer yo. Y vamos a ponernos mucha atención. Aquí nosotros tenemos preguntas, pero en quichua nosotros decimos oraciones interrogativas. Aquí tenemos en quichua y en español. Aquí tenemos, al inicio podrán ver de color amarillo que tenemos el ima, que significa que. Pero también tenemos nosotros en una columna de color modado, los morfemas que podemos utilizar, pero esto todavía no lo vamos a tomar en cuenta. Pero vamos a utilizarlo en las oraciones interrogativas. Vamos. Vamos a utilizar el ima y el tag. Aquí, como pueden ver, tenemos el tag de color verde. Entonces, como decía en la anterior explicación, el ima y el tag van a ir juntos. No van a ir separados. Puede haber preguntas que tengan separadas el tag y el ima. Pero en este caso vamos a unir las dos morfemas. La primera. Imapak tag chamungi. En español decimos, ¿para qué vienes? Otra. Imatak tag apangi. ¿Qué llevas? Otra. Imamantag ringi. ¿A qué vas? Imamantatag chamungi. ¿Por qué vienes? Imashinatag rural gangi. ¿Cómo hiciste? Imaraikutag shitangi. ¿Por qué abandonaste? Imaguantag rural gangi. ¿Con qué hiciste? Imashikan. ¿Qué es? Estas son preguntas que nosotros vamos a aprender a leer y a mí sí mismo a escribir. Después de esto vamos a nosotros crear nuevas oraciones interrogativas como ustedes utilizan. Ya sea solamente el ima o el tag o los dos juntos. Por ejemplo, si comenzamos con el ima, como les decía hace rato, si yo digo imashutitag gangi, ahí estoy utilizando los dos. Imashutitag. En la parte de imashutitag, aquí está el tag. Entonces es imashutitag gangi. ¿Cómo te llamas? Entonces, a la que yo le pregunto, esta persona me tiene que responder inmediatamente. Mi nombre es Javier María, lo que sea. ¿Cómo se llama esa persona? Ya. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Alguna pregunta?